El Teatro La Plaza El Teatro La Plaza El Teatro La Plaza Cuenta con un gran reparto entre los que destacan Aide Cáceres, Ricardo Velásquez, Paul Vega, Gisela Ponce de León Rómulo Acereto y otros destacados actores El personaje se llama Tom Gibbs, es el hijo de una de las familias que cuentan la historia de la obra Y lo vemos desde que tiene 15 años más o menos hasta que tiene 30 Y la idea es seguirlo a él y a Emi, su pareja, que es el personaje que hace Gisela En el enamoramiento, en el matrimonio, en la vida Una obra que nos invita a disfrutar de las simplezas de la vida Vengan todos a ver nuestro pueblo, estamos en el Teatro La Plaza Aquí en Larcomar, de jueves a martes hasta el 18 de diciembre Y cuando regrese